Hola a todos, este es el diario de Víctor Cofat, vamos a hablar ahora sobre cómo se crea un terrorista en menos de tres minutos. Básicamente es la, digamos, no inclusión a las mismas oportunidades que tienen, por ejemplo, dentro de una nación, todos. ¿No? Aparte ya he hablado del racismo, la discriminación, los insultos, el llamar terrorista a una persona que no es terrorista y básicamente eso lo he hablado en otro vídeo más explícito. Y ahora vamos más que nada por los recursos, los recursos que pueda tener una persona en una nación y en la misma nación, estos recursos no los tengan las otras personas en la misma nación. Es decir, si divides tú a una, digamos, en Perú, si le das más privilegios a la gente de la costa que a la gente de la sierra y a la gente de la selva, y estas se ven forzadas a no tener, digamos, educación, no tener salud, encima recibir humillación, no poder llegar a un hospital rápido porque no hay carreteras o a un colegio rápido porque no hay carreteras o no hay un sistema educativo apropiado. Y todo eso conlleva a que las familias, las personas mismas se den cuenta de que los están ignorando o los están excluyendo como parte de esa nación. Esto hace que cualquier persona que les muestre un camino distinto en el que pueda haber más justicia o les hagan creer que así van a conseguir más justicia, pues estas personas caigan normalmente en buscar una salida, ¿no? Muy parecido podríamos llamar tratar a las personas injustamente, mentirles a través del Estado, del gobierno, prometer mil cosas y después simplemente estafarlos una y otra vez. Todo eso también puede crear un terrorista. Entonces tenemos que ponernos en el zapato de nuestros hermanos pobladores del Perú para que no hagan terroristas en el futuro. Ahorita tanto se habla de este tema y tanto lo repiten como cualquier persona que tira una piedra, cualquier persona que, por ejemplo, comete un hurto o simplemente hace un incendio, ya lo consideran, ya lo apuntan como terrorista y eso no debe hacerse, señores. Bueno, eso es todo por ahora. Espero este video les ayude y hasta luego. Chau.